Bueno, vale indicar que ya a nivel nacional tenemos un número de 23 víctimas de femicidios, 23 mujeres que han perdido su vida por las personas que decían amarlas, ¿no?, en diferentes espacios. Es importante seguir en esta lucha, seguir trabajando constantemente porque la mujer sigue siendo re-victimizada, la mujer sigue siendo vulnerada, a la mujer se le siguen todavía limitando sus derechos al acceso a la salud, en temas educativos, acosos laborales y tantos ámbitos para los cuales la violencia no tiene nombre, no tiene espacio. Es importante indicar que a nivel provincial tenemos un colectivo, que es el colectivo Tejedoras Manavitas, del cual formamos muchas de nosotras las organizaciones sociales parte. Actualmente, Gabriela Lucas está en esta búsqueda de más mujeres que se quieran seguir sumando. Estamos en un proyecto muy bonito de una asociación de mujeres por mujeres que también brinde esta asesoría y la capacitación que necesiten cada una de nosotras las mujeres y buscar nuestros espacios, ¿no?, para recuperar lo que por justicia nos corresponde. No es que el Estado nos está haciendo un favor, no, más bien el Estado está siendo un poco indolente en estos temas tan sensibles que deben ser tratados y que en algún momento fue una de las causas porque, para quienes no lo conocen, estuve candidata asambleísta por un partido político aquí en el Ecuador. Entonces, era una de las causas que estábamos impulsando. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde los diferentes espacios? Puedes hacerlo como servidor público. Lamentablemente, todavía existen tantas limitaciones y si tú te quejas tanto, también va a tener una consecuencia. Entonces, es lo que ya no podemos seguir permitiendo, no más. Necesitamos seguir trabajando con grupos de mujeres y no solamente con mujeres profesionales, con las mujeres no profesionales, con las mujeres emprendedoras, con las mujeres que tienen quizás una enfermedad en la piel y que por eso también son discriminadas. Entonces, necesitamos seguir trabajando y ese es el objetivo de esta nueva asociación que se está formando aquí en la ciudad de Puerto Viejo con cobertura a nivel nacional y provincia. Realmente que no sigamos permitiendo actos de violencia, sobre todo a las mujeres y a los caballeros que se sumen a esta lucha, que se sumen a esta causa, no porque andamos siempre tratando de defender nuestras causas. Somos unas gritonas, somos mujeres problemáticas para nada. Lo que buscamos es la justicia, la justicia y que se aplique la legislación y que se nos otorgue nuestros derechos también. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos.